Ana, ¿y sería informal graduada? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ana Cereli. Por si nunca habías visto ninguno de mis videos, el día de hoy, como picaron en el título, nos vamos a hacer un maquillaje y peinado 101. Todo lo que tienes que saber para verte chida en tu foto de pasaporte o en tu foto de título profesional. Es lo mismo como te tienes que arreglar, lo único que cambia es la vestimenta. En el pasaporte te dejan tener la ropa que quieras, no tienes que tener de qué cuello y saco y para el título sí es cuello y saco. Lo que sí es diferente en los requerimientos del pasaporte y del título profesional es el formato de la foto. Entonces cuando vayas a que te tomen la foto, tú nada más dile o título o pasaporte porque una es a color y una es en blanco y negro, pero en los básicos es lo mismo. En las dos va a haber flash, en las dos va a haber iluminación y si te maquillas con productos que no debes, vas a reflejar y vas a estar todo brilloso y va a aparecer grasa tu foto de pasaporte o título. Y la neta, el título muchas veces la gente los tiene colgados en su oficina, ya sabes, ¿no? De que el doctor, el arquitecto y así. Y sí queremos tenerlo colgado porque claro que nos costó tantos años de carrera. Ay, me encanta, subiéndome al tren. Nos costó. Pero cuesta tanto tiempo cursar tu carrera y que te den tu título que obviamente lo quieres tener ahí. Y te quieres ver bonita, no te quieres ver... Porque luego hay unas que parecen cabeza flotante cuando no se usa el saco y está el fondo así y de la nada es de que... O tienes los pelitos de lote por todas partes o se ve demasiado tieso tu pelo porque te pusiste demasiado gel. Porque sabes cuando vas a los lugares viejitos que siempre tienen un gel al lado y un cepillo que piensas que te va a dar piojos en ese lugar. Quieres evitar verte así, quieres verte cute and all. Entonces vamos a hacer un maquillaje natural apto para las dos cosas, que nos veamos bonitas y el peinado. Si no es preámbulo, vamos a comenzar. Googleando. ¿Qué es lo que se necesita para la foto de título? Amigos, ustedes ya saben que no me gradué, pero es como si sí me hubiera graduado. Aquí va. Características de arreglo y vestimenta para las fotografías de titulación. Específicamente mujeres, porque pues no somos vatos y los vatos ni siempre necesitan rasurarse. Los vatos que toda su vida no usan una barbota y se la tienen que rasurar para el título, ese momento es priceless. Vestimente formal. Sacos sin estampados, blusa de cuello blanco y sin escote. Eso es sí o sí en el título profesional. La verdad da igual en la foto de pasaporte, pero para que no la riegues, ya mejor vete con básicos. Cabello recogido hacia atrás o orejas destapadas y frente destapada. En adornos, sin lentes ni pupilentes de ningún color. Maquillaje discreto. Discreto. ¿Qué de? Pero ya estoy maquillada para mi título. Y luego con el flash no va a reflejar. Con el flash también se pierde mucho el maquillaje, entonces se ve mucho más visita la piel, solo se ve emparejado el tono. Nosotros vamos a ver cuteness, o sea, lo vas a poner de foto de perfil. Este maquillaje es para poner tu pasaporte de foto de perfil. Y bueno, también les voy a leer los requisitos del pasaporte para que vean que es casi lo mismo. El pasaporte es a color y la titulación es en blanco y negro, pero eso, la neta, da igual. Lo importante es que no te rebote la luz en todo tu make-up y te veas así. Miren, estos son los requisitos del pasaporte de Estados Unidos, que generalmente en Estados Unidos son los más piquis. Fondo blanco, o sea que si usas camisa blanca, va a parecer que eres una cabeza flotante y luego te vas a ver así. Entonces es mejor que por eso el saco arriba, el negro, como que da el gatazo que ya no estás flotando. Y por eso también me gusta el pelo suelto atrás, de que frente descubierta, oreja descubierta. Expresión facial debe ser neutral de preferencia o una sonrisa muy natural. Ambos ojos abiertos, maquillaje discreto. Y ya, son mucho menos piquis en el pasaporte. Entonces en el pasaporte, da igual si aquí tiene un colorcito o algo por el estilo, simplemente pues nada muy ostentoso. No un collarzote, no unos arestotes. Mejor quítatelo para que batallas. Porque luego, aunque no te alarmen de pedo con el pasaporte mexicano, tú quieres entrar a otro país. Y hay países que son bien perros. Entonces es de que, pero no te pareces a tu foto. Porque me la han aplicado de, no te pareces nada a tu foto. Ahorita estaba diciendo el intro porque lo grabo varias veces. La neta, siempre me trabo las primeras veces. Y dije eso de que luego te van a decir que no te pareces. Y Bernardo está al lado y me dice, ¿a quién le dicen eso? O sea, ni al caso. Y yo, a mí, a mí me la han aplicado. De que en países bien perros, que pues la neta estaba toda puberta. Les voy a enseñar mi pasaporte. Traía de modo el fake tan y apenas estaba probando qué fake tan me iban y cuáles no. Entonces algo naranja. Fue un fake tan naranja. Pero ya sabemos hacerlo y tenemos video en YouTube de cómo broncearte y no morir en el intento. Sin sol. Tenía brackets y salgo como que medio sonriendo. Entonces me veo mucho más osicona porque era entre sonreír y no sonreír. Entonces ni se ve que traigo brackets, pero traigo brackets. No me maquillé bien. Venía de la escuela. Traía el uniforme. Estaba despeinada. Estaba en los pelos de loca. Y en la pubertad estoy en esa etapa. No es mi mejor etapa, amigos. Y si me han dicho de que no te pareces, inspección secundaria. Entonces, si te quieres quedarlo más neutral. Y San se acabó. Así que ahora sí vamos a empezar con el maquillaje ya que sabemos todos los requisitos. Corte porque por alguna razón solo el video de cuando me pongo la base desapareció de mi memoria. Pero sí quería hacer hincapié en algo. La base de maquillaje que se vayan a poner el día de su foto de título o pasaporte no tiene que tener protector solar. ¿Por qué? Porque el protector solar refleja la luz. Y hay mucha luz cuando te van a tomar esas fotos. Muchas veces la toman o con flash o con luces bien intensas. Y si traes protector solar, va a rebotar la luz del brillo. Si te pones un polvo ese que refleja con la luz, así como maquillaje de noche o de boda, que he explicado eso antes. Entonces, es súper importante. No protector solar. No base con protector solar. Y la cobertura puede ser la que más te guste. Si te gusta ligera o pesada. Para maquillaje de fotografía, específicamente cuando hay mucha luz, se recomienda una base un poquito más cubriente. No sé si cubriente es la palabra correcta, pero que cubra bien. O sea, no un acabado muy natural porque se va a ver muy natural en foto. Entonces, si te pones un acabado de full coverage y no estás acostumbrada, no pasa nada porque la cámara y las luces como que borran color, borran definición. Y por eso también el maquillaje de tele, teatro, foto es mucho más cargado que el de la vida real o natural porque en cámara todo se ve más natural. Yo siempre tengo que ponerme más chapitas y en persona se ven bien intensas, pero en cámara se ven cómo se vería en la vida real. Entonces, nada más dejando eso claro porque todo se va a disminuir en foto. Voy a aplicar una base sin protector solar, siempre fijando que sea el mismo tono del cuello para que no se vea un color aquí y que luego tu cuello de otro color. No te fijes en el color de tu cara, fíjate en el color de tu cuello para que lo empareje y te pones la cobertura que más te guste. Yo estoy escogiendo una cobertura media, casi alta. Y ya que acabes con la base, vamos a pasar al corrector. Y de la misma línea de Dior Forever Skin Corrector, me voy a poner un poquitito de corrector porque yo soy muy ojerosa y esto nos va a tirar un chorro de paro. Cualquier corrector que normalmente utilices, hidratante, también acuérdate que el flash difumina mucho todo. Si normalmente te maquillas bien poquito, pudieras maquillar un poco más la ojera de lo usual para que se note menos con el flash, pero no exagerar en tonos porque el punto es que se vea que no traemos maquillaje. Y algo bien importante para que no se creen sombras en ningún lugar de la cara es que pongas corrector en el lagrimal que esta zona tiende a ser oscura y generalmente no la pelamos tanto y lo que sobra, convidar en el párpado. En el párpado muchas veces se ven todas las venitas que tenemos, tiene pigmentación, es normal. Entonces, esto nos va a ayudar a que se difumine un poquito y no nos veamos cansada en las fotos. Ok, como ven, ya tenemos un lienzo uniforme. Todo el tono se ve parejo, no se ven marquitas, no se ve nada y ahora sí podemos empezar a aplicar el color. Voy a empezar sellando un poquito la zona de la ojera y las zonas altas de la cara, que es lo que generalmente brilla cuando refleja la luz. Por ejemplo, ven, ahorita la luz está reflejando aquí toda esta zona del corrector que no he sellado. Aquí se ve un poquito más blanco de cómo la luz está brillando aquí. Todos esos brillos los queremos matificar para que no refleje nada la luz y no se vea grasosa tu boca. Voy a tomar el de MAC Fix Studio. Este es el NC25. Tomo con una brochita plana un poco de polvo compacto. Otro muy bueno de farmacia que también me gusta es el de Maybelline Fit Me. Cualquiera de los dos pudiera funcionar. Esta es marca de farmacia y este es MAC. Quitamos exceso, esto es bien importante. Y ahora sí empiezo a sellar todo lo que no quiero que me brille, que es la ojera. Ven cómo ya no refleja la luz. La nariz, la zona T, la frente, el párpado, que el párpado también suda y brilla, la barbilla y el bigote, porque cuando estás nervioso con ese tipo de trámites, el bigote suda. Si vas a utilizar algún polvo suelto, solo fíjate que la fórmula no tenga sílica. Busca los ingredientes del polvo. Si tienes sílica, la sílica también refleja con los flashes, entonces va a reflejar en tu foto. Intenta, para este tipo de fotografía profesional o también como para eventos especiales, bodas, recomiendo lo mismo. Si va a haber fotos y va a haber flashes, evita todo lo que pueda hacer que te veas, que brilles o que te rebote la luz y te veas blanca en las fotos, fantasma, tipo así. Entonces más va. Mate, mate, mate. Ok, ahora vamos a pasar al contour. Generalmente cuando yo maquillo siempre hago una mezcla de primero un poquito de maquillaje en crema o maquillaje líquido y luego en polvo. Siempre es la forma que dura más, que se vea más bonito, que te deja hacer las capas para que la piel se vea fresca. Pero ahorita no queremos naturaleza, no queremos el glow healthy que dure. No, queremos estar mate para las fotos, entonces también es mucho más sencillo solo usar una textura de fórmula o solo polvo o solo cremitas. Entonces esto hace más fácil el trabajo. Ya le bajé un poquito la luz que sentí que estaba demasiado intensa. Ahora con cualquier brochita fluffy voy a tomar de esta paleta de Benefit que vienen bronceadores, rubores e iluminadores. Tomo un poquito de rubor, un tono natural, que sea uno o dos tonos más oscurito de tu tono de piel. No tres o cuatro tonos, no queremos nada muy exagerado ni contours bien intensos. Y empezamos aplicando un poquito de la parte de arriba de la oreja en dirección a la comisura de la boca, pero lo vas a llevar hasta donde empieza tu ceja. Aquí. Esto solo va a dar profundidad a que se vea de frente, porque la foto tiene que ser completamente de frente. Se ve más flaquito este cachete porque le hace un poquito de sombra al pómulo. Entonces te hace ver la cara más flaquita sin que se note que se maquilló el contour, ¿sabes? Solo tiene que ser en esta área y ahorita difuminamos. Me gusta subir el tono a la 100 y convidar ya aquí como si fuera blush, aquí en la mejilla. Entonces ya de aquí de lo de la ceja, hago como una mini curvita con lo que sobra hacia arriba como rubor. Puedes hasta sonreír. Entonces aquí y lo que sobra. Y me gusta convidar a la nariz para que se vea natural, que naturalmente nos bronceó el sol, por eso es un bronceado tipo contour. También el sol quema en la nariz, poquito en la frente, barbilla y en general las zonas altas de la cara. Y también lo que sobra me gusta convidárselo al párpado para que le dé tono y no nos veamos muy apagadas por si no hay colorcito ahí o si el corrector hace que nos veamos muy apagadas. Le da color y se ve natural, no se ve que estás maquillada con sombras. Entonces me gusta convidarlo del final. Del lado se ve muy natural y de frente hace que se vea más delgado este lado del cachete que este. Ahora vamos con un poquito de rubor. Esto nos hizo el bronceado de sol para darle colorcito en general a la cara y esto nada más va a ser como cute. Entonces toma un poquito con otra brocha limpia. Mi tono favorito es Peaches. Yo siento que le va a todos los tonos de piel entonces es el que más recomiendo. Es de MAC. También hay uno de Bisú que me gusta mucho pero yo intento que no tengan tantos brillitos. No me gusta que brille tanto el blush. Este es completamente mate. Y así también sin brillitos no va a reflejar el flash de las fotos. Un poquito en el pómulo y convido con cachete hacia 100. También lo que sobra en la frente nariz y barbilla. Lo mismo. Ok. Ahora para los ojos. Primero que nada que no se vea que traes ni delineado ni sombra ni nada. Eso sí es bien importante porque si no sí te pueden regresar la foto. Pero hay truquitos que no parece que estamos maquillada y no se se vea el ojo bien de que... Delineador café oscuro. Siempre se ve mucho más natural que utilizar negro. Y un delineador negro. Este es así en gel pero puedes utilizar en lápiz el que quieras. De hecho el de lápiz funciona muy bien. Que no sea de punta fina porque no lo vamos a utilizar arriba. Lo vamos a utilizar para la línea de las pestañas porque si te maquillas esta línea negra y luego te maquillas las pestañas parece que tienes muchas más pestañas naturalmente entonces se ve lindo el ojo sin estar maquillado. Tomo un poquito de negro me levanto así el ojo que se vea esta linecita y ahí aplicamos el negro adentro en la línea de agua. Así como ven se ve como más rellenita las pestañas de este lado que de este. Ahora sí con el delineador café oscuro que este se ve más natural y una brochita angular cualquier brochita que te guste para el delineado algo muy chiquito no lo hago directo porque siempre queda muy grueso cuando lo hago directamente de lápiz a mí me gusta hacerlo con brocha porque se ve más natural. Simplemente súper pegado a las pestañas presiono y deposito un poquito de el color no importa si se combina con el negro el punto es que esté delgadito y pegadito a las pestañas y con una brocha un poquito más fluffy limpia difumino todo el delineado antes de que se seque para que se vea más natural le paso un poquito el dedo que se vea bien difuminadito en las orillas así y me cayó un poquito en la parte de abajo en el lagrimal así que tomo un Q-tip tantita aguita micelar y limpio lo que haya caído abajo porque no queremos ni máscara de pestañas abajo ni producto como delineado abajo porque eso le quita lo natural al look así ahora enchinamos pestañas y ponemos una máscara de pestañas que sea cero grumosa cero para wow volumen gruesas no queremos una capa delgadita de las que te dejan largas pero súper delgaditas que se ven muy natural el de prosa con una sola capa muy bueno de farmacia o este que me fascina que es de una marca japonesa que venden en nuestro secreto abajo les dejo el link son mis dos máscaras de pestañas naturales favoritas gel de cejas transparente simplemente para peinarlas bonito que la ceja se vea linda a mí me gusta peinarla en diagonal hacia arriba así la peino hacia arriba y ahora voy a rellenar este huequito que tengo aquí donde no me crece ceja y rellenamos ya se ve más llenita la ceja y natural se ve que es pelo por pelo ok ahora sí háganse tantito para atrás al final me gusta pasar esta brocha en la mayoría de mis maquillajes porque quita el exceso del producto o si se llega a ver como muy ah es demasiado difumina cualquier línea tajante que haya podido haber quedado no sé si te quedó muy marcado el blush aquí difumina difumina la cien se ve lindo también absorbe un poquito de brillo grasita sudor si empezaste ya a brillar de lo que sobró de la brocha con el polvo compacto simplemente pongo un poquito más en las zonas donde sé que no quiero brillar para la foto la foto va a ser de frente para los labios nada de lipstick nada de labial nada de sobredelinear simplemente me voy a poner una tinta de labios para que parezca que es el tono de mis labios mis labios no son tan rositas como otros labios hay labios que son muy pálidos entonces siempre necesitan un poquito de color esta es una tinta y de una marca no tóxica marca mexicana eso es chidísimo que se llama Sunday de Momille y es el tono que este es el que a mí se me ve muy natural este es el tono Pilot me pongo una nadita en el centro y con el dedo difumino que se vea súper difuminado en las orillas para que así parezca tu tono de labio natural al final decidí que me veía un poquito pálida con esta y me terminé poniendo esta de aquí es otra tinta con un subtono un poco más rosita pero que creo que se sigue viendo muy natural pudiera parecer que son mis labios y al final nada de gloss porque el gloss refleja el brillo se ve que es maquillaje pero un chapstick yo voy a utilizar este bálsamo es huele a higo pero es un chapstick solo para que no se me vean súper secos los labios porque se me veían muy agrietados con la tinta paso otro poquito en las comisuras aquí el polvo y bueno como ya saben nada de aretes nada de piercing si también tienes un septum ceja lo que sea quítatelo aunque en donde te tomen la foto o en el lugar si no si se puede pa que pa que no te va a pasar nada por no salir en la foto con los aretes o el septum o el este o lo que sea ahora pelo lo que si quieres evitar en el pelo es que esté en la cara si tienes fleco que tengas pelo en la frente o así en la cara entonces orejas destapadas frente destapada pero eso no significa que tengas que salir así que no se ve nada de pelo luego hay veces que parecen cabezas flotantes entonces a mi me gusta que se vea que hay pelo como que ayuda también a que resalten lindo las facciones pero con esto bien peinadito entonces vamos a utilizar gel en esta parte para que siempre quede así el pelo me le voy a dar una planchadita para que no se vean todos estos baby hairs que están volando porque el fondo es blanco y también todos estos baby hairs de arriba que yo tengo un chorro parezco elote mi papá siempre me dice pelo es elote pelo es elote por esto porque el elote siempre tiene pelos por todas partes yo también entonces eso es lo que queremos solucionar para la foto para que se vea limpia en todas las orillas si tienes pelo chino déjalo chino que fluya simplemente ponte producto y spray para que no esté muy friseado que esté un poquito manejable mi pelo naturalmente es lacio y con las decoloradas ya se están medio ondulando pero le voy a dar una pasada rápida con la plancha que no se vea tampoco anormalmente liso wow se lo plancho para las fotos no pero que nada más no salten mucho los pelitos aquí que es lo que sale como la foto es de la clavícula hacia arriba ni salen las puntas del pelo y va a estar eso atrás solo queremos que esto no salga jagri y terminar así ok ahora solo queda que tomes un cepillo de dientes con spray y te acomodes todos los baby hairs de aquí arriba o sea estás viendo estos baby hairs si estos baby hairs que son muy estresantes para no decir cagantes son los que queremos aplacar spray y un cepillo de dientes y te pones el spray directo y luego a planas se ve crusty se ve que pusiste spray de pelo si lo haces con un cepillito de estos que siempre hay pruebas en todas las marcas de maquillaje como para higiene de los de pestañas ese mismo puedes utilizar para el pelo un cepillo de dientes puedes comprar gel de ceja transparente el de prosa de la farmacia es buenísimo para los baby hairs también entonces yo creo que la clave nada más es que lo hagas no directo con el gel que si utilices un cepillito para que se vea natural también todos los de aquí que yo tengo mucho pelito en la frente todos los peinos así hacia atrás también la patilla para que no se vea el choque patilludo aquí intenso es que una que es mujer peluda se fijan esas cosas hay mujeres que no sufren con eso pero a mí me crece la patilla hasta acá entonces a peinarla para las para las pichus listo mitad de la cara ya con los tonos la pestañita los baby hairs sin aretes el pelo no tiene mucho volumen no sale mucho ruidito de este lado y de este lado ya se notan los baby hairs solo de este lado como pueden ver vean aquí mucho volumen porque también tiene mucho frizz y muchos pelitos volando y así quedaría tu carita para las fotos no parece ni que traigo labial ni que traigo de un chorro de chapetes o un chorro de contour ni que traigo unos ojos bien así de que foxy eye todo se ve natural y más con las fotos con flash todo se difumina aún más que en video me cambio la ropa me hago la otra mitad de la cara y vamos a tomarnos nuestra foto de pasaporte y título ok y ahora sí lado foto pimpeado lado foto si no me hubiera pimpeado y eso traigo base y corrector entonces sí tira palo y esta sería la foto si tuviera un título profesional el cual no tengo que antes me causaba mucho problema y yo se los había dicho aquí en redes sociales y me costó hacer el video hice un minito con Ana de es que me salí de la universidad y no me arrepiento nada no me arrepiento nada de haberme salido la verdad es que haz lo que tenga feliz siento que estamos en una época en la que da igual pero al igual también tengo mis rachas en las que me despierto y digo volver a entrar a la universidad o seré de esas personas que tienen 50 años y les da una epifanía de vida y está en la universidad lowkey suena bien chido de que ser de esa de que tener amiguitos jovencitos de 18 21 y todos los 50 de es que ya quiero acabar mi carrera esa gente me cae muy bien me tocaron esas personas en la universidad y la neta me caen muy bien esas personas que quieren terminar pero bueno creo que ahora sí estoy hablando de más este es nuestro look de título y pasaporte terminado les hice mucho zoom para que vieran que es un maquillaje natural que aunque sí estamos maquilladas con las luces con el flash y con todo nada más te vas a ver muy decente para tu pic y sí básicamente este fue el look espero les hayan dado los tips cositas chiquitas que simplemente hacen la diferencia en foto como para que no salgas brillosa y que la neta si quieras tener tu título o quieres enseñar tu pasaporte en tus viajes familiares de que vean entonces aquí están todos los tips si les gustó ya saben y que no se les olvide seguirme en mis demás redes sociales donde en instagram combina un poquito más de moda con make up como combinar tus make ups con moda reels cositas más rápidas y aquí youtube es 101 peras y manzanas y súper explicado para hacer cualquier tutorial de maquillaje o belleza así que los espero en el próximo video voy